Anda despierta conmigo El odio y la mentira no son el camino Anda despierta valiente Sacúdete las penas, libera tu mente Empieza por ti Tú puedes cambiar el rumbo si los miedos se dan Si dejas atrás el que dirán si eres capaz de despertar Será más fácil vivir en libertad Tú eres ya parte de algo grande Y tu corazón lo sabe Anda despierta conmigo El odio y la mentira no son el camino Anda despierta más gente Contagia a los que pueda siendo diferente Anda despierta conmigo Las cosas nunca cambian si sigues dormido Anda despierta valiente Sacúdete las penas, libera tu mente Si eres capaz de despertar Si eres capaz de despertar Sería más fácil vivir en libertad Tú eres ya parte de algo grande Y tu corazón lo sabe Anda despierta conmigo El odio y la mentira no son el camino Anda despierta más gente Contagia a los que pueda siendo diferente Anda despierta conmigo Anda despierta conmigo Las cosas nunca cambian si sigues dormido Anda despierta valiente Sacúdete las penas, libera tu mente Libera tu mente Libera tu mente Gracias a todos y la vida Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos